Saludos a toda la audiencia, llevando la fe en el aire, los que nos van siguiendo, también a los que comunican a otros de este programa que sale por diversos medios, está en la página de la diócesis, diócesescanales.com, que a su vez envía a YouTube, así que está en YouTube, y también en distintos radios y canales de televisión, tanto abiertos como en Internet. Saludos y este domingo próximo es 24 de junio, entonces celebramos la fiesta de San Juan Bautista, de modo que no seguimos la lectura paso a paso, que vamos siguiendo en el tiempo ordinario, sino la de San Juan Bautista, y voy a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo primero, versículo 57 en adelante. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y la felicitaban. A los ocho días fueron a circuncidar al niño, lo llamaban Zacarías como a su padre. La madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Le replicaron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se soltó la boca y la lengua y empezó a hablar, bendiciendo a Dios. Los vecinos se quedaron sobrecogidos y corrió la noticia por toda la montaña de Judá. Todos los que lo oían reflexionaban diciendo, ¿qué va a hacer este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba. Vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel. Ceremos pues a San Juan Bautista. Un primer dato, la iglesia, ¿por qué celebra a los santos? El único que adora a la iglesia es a Dios, a la Santísima Matinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesucristo como Dios y en su carne. Los santos forman parte de la gloria de Dios. Si damos gracias, alabamos a Dios por la creación, por el sol, la luna, el mundo entero, mucho más por la comunicación de su presencia a lo largo de la historia, y de un modo especial, en los santos. Aquello que él ha ido santificando, porque todo sobra de la gracia de Dios. Lo que recibimos honrando a los santos es para glorificar a Dios. La iglesia celebra, normalmente de los santos, su muerte, porque su nacimiento a la vida eterna. El nacimiento temporal celebra solamente nuestro Señor Jesucristo. Se celebra el 25 de marzo su encarnación, la enunciación de la Ángela María. Él sí y ella sí, el verbo de Dios por la obra del Espíritu Santo se hace hoy. Luego, la natividad de Jesucristo, el día de Navidad, el 25 de diciembre. De la Virgen María se celebra también su inmaculada concepción, concebida llena de gracia, 8 de diciembre, nueve meses después, 8 de septiembre, su natividad. Y de San Juan Bautista también celebra la natividad, su nacimiento, porque ella estuvo llena de gracia del seno de su madre, como lo dice el Santo Evangelio. También celebra su muerte, porque murió por testigo de la verdad, de la palabra de Dios. Era una palabra entonces de San Juan Bautista mismo. Tiene un lugar único. Jesús dice que no es el mayor nacido de mujer que es Juan el Bautista. Es el último de los profetas y todos los profetas que señalaban hacia nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, él le toca mostrarlo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la misa, que repetimos muchas veces eso, y antes de comulgarse nos dice, este es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan Bautista siempre está señalando a Jesús. Le tocó señalarlo, preparar un pueblo bien dispuesto, las muchedumbres iban ante el testimonio de Juan y la palabra de Juan Bautista para reconocerse pecadores y necesitados del Mesías Salvador. Y lo continúa haciendo en la Iglesia. Siempre en el tiempo del Adviento, antes de Navidad, escuchamos la predicación de Juan el Bautista. Y es de los grandes intercesores. En la historia de la Iglesia siempre, María y Juan el Bautista son los grandes intercesores. Juan el Bautista fue un hombre de una sola pieza y tuvo, como él mismo dice, él le toca disminuir para que crezca Jesucristo. Él le tocaba preparar el camino y después casi va desapareciendo. Va a terminar preso por un reyesuelo, pero es otro distinto, un pariente del que nació Jesús, que estaba mal casado con la mujer de su hermano y le molestaba que le dijera la palabra de Dios. Entonces Juan termina en una tramoya, con una fiesta, así cortándole la cabeza. Así que después Juan el Bautista es el gran testimonio de Jesucristo y el mayor lo ha nacido de mujer. En nuestra diócesis, en San Bautista, se celebra como patrono, el domingo pues, a las 15 de la procesión, a las 16 de la misa y en Santa Lucía, cuya parroquia tiene como patrono a San Juan Bautista, que está en lo alto del altar mayor. Allí a las 17 horas será la misa con confirmaciones que preside ello. Juan Bautista pues, nos llama a todos a seguir a Jesucristo y el camino también de la conversión y de la santidad. El domingo pasado, la vez para el programa pasado, estuvimos hablando un poco de lo que es el obispo, los obispos, por la ordenación episcopal del Monsignor Luis Eduardo González, que tuvo lugar el domingo pasado en la Iglesia Catedral de Montevideo. Y hoy voy a seguir un poquito con esto porque a un obispo que ya era obispo, el Monsignor Trócoli, auxiliar del obispo de Montevideo, va a ir de obispo mantelado a Punta del Este. Y se ha elegido, la persona del padre Pedro Volcar, un nuevo obispo para Tacuarembó, que ha de ser ordenado. Entonces nos da ocasión un poquito para seguir, porque forma parte central de nuestra fe, cómo Cristo se quiere hacer presente en la historia y en la salvación y en la Iglesia, cómo Él hizo la Iglesia. La Iglesia no es que nosotros digamos me gusta así o me gusta esa, es la voluntad de Jesucristo. Y está unida a la encarnación. Él tomó su cuerpo de la Virgen y en ella obró y unió así el cuerpo de la Iglesia en la persona de los apóstoles. Jesucristo quiso quedarse presente de un modo humano, que siga de un modo su cuerpo. Y esos son los sacramentos. Cuando la Iglesia bautiza es por el mandato de Jesucristo y Él obra por el Espíritu Santo. Es decir, cuando la Iglesia confirma da el don del Espíritu Santo. Y así en la Eucaristía, por el don del Espíritu Santo, Cristo mismo que está en el cielo se hace presente en su cuerpo y en su sangre, todo el cuerpo, sangre, alma y divinidad. También quiso estar presente, pues, como cabeza de la Iglesia por el ministerio de los obispos, sucesor de los apóstoles, que Él consagra y que participa parte de los sacerdotes, como anteriormente llamamos, sacerdotes de segundo grado y algo de los diáconos. El obispo tiene que enseñar y cuidar la doctrina de los apóstoles, la fe apostólica, santificar por los sacramentos, por sí y por medio de los sacerdotes, y unificar y gobernar a la Iglesia de Dios. Por eso, el ministerio de la Iglesia, que es una, en todo el espacio y en el tiempo, se actualiza en cada Iglesia local, comúnmente llamamos diócesis, o sea, una porción del pueblo de Dios que está encomendado a un obispo. Por eso, por ejemplo, en Uruguay hay diez iglesias, diez diócesis, que tienen al obispo con su Iglesia catedral. Con frecuencia la gente, a veces decimos, es catedral por una Iglesia grande de un pueblo, no es así. La catedral es aquella Iglesia en la cual está la cátedra donde enseña un obispo. En Uruguay hay diez diócesis, diez iglesias particulares encomendadas a diez obispos. El Montevideo, Canielones, Maldonado a Puntereste, que abarca toda la Iglesia hasta Rocha, Minas, Melo, que abarca también el departamento de San Rolardo y 33, Florida, la ciudad de Florida, y los departamentos de Florida y Durazno, Tacuarembó, donde va a ir el monseñor Volcan, que es para la comunidad cristiana en los departamentos de Tacuarembó y Rivera, la diócesis de Salto, tiene cuatro departamentos, Artigas, Salto, Países de Urrío Negro, y la diócesis de Mercedes, que abarca Soriano y Colonia, y la diócesis de San José, San José y Florent. Se dice por donde está la Iglesia Catedral, por la ciudad. Lo que pasa es que a veces nosotros coinciden con el nombre de un departamento. Cada obispo, pues, preside una Iglesia en el nombre de Jesucristo, tiene su parte humana, porque el sacramento, en este caso, es su nombre, tiene su carácter, sus limitaciones, sus virtudes, su experiencia, y a su vez, están en comunión todos los obispos. El creer en que la Iglesia es apostólica, como decimos en el credo, una santa católica y apostólica, es creer también, pues, en el mandato de Cristo a los apóstoles, y en la presencia, también, en el ministerio apostólico de los obispos. El monseñor Trócoli, que ya es obispo, va a tomar el cuidado de la Iglesia de Maldonado Punta del Este, el domingo 8 a las 16 y 30, en la Catedral de Maldonado, en la lindísima Iglesia que viene del tiempo de la colonia. En cambio, el monseñor Volcan, elegido para Tacuarenbo, está elegido, pero no es obispo, tiene que ser ordenado, poner en una misa, con la imposición de mano de todos los obispos, y la oración por la cual de Cristo, y en realidad el Espíritu Santo, para ese mandato, que será, sin duda, en la Catedral de San Fructuoso de Tacuarenbo, probablemente, el 12 de agosto. Entonces, comprender cómo Cristo quiere la Iglesia, y qué cualidades le dio, y qué instrumento le dio. Sin el episcopado, no hay la tradición apostólica, la continuidad, en la fe, y en los sacramentos. Sin episcopados, sin obispos, no hay ordenación sacerdotal, y, por lo tanto, no hay verdadera Eucaristía. La Iglesia, de algún modo, la hace Cristo con todos los bautizados y confirmados, y participan de la Eucaristía, pero a su vez, eso lo reciben de Cristo como un don a través del ministerio episcopal. Hemos de orar por los obispos, hemos de vivir la comunión con ellos, por eso toda misa se reza por el Papa, que es la comunión de todos los cristianos y de todos los obispos del mundo, y por el obispo del lugar, que es el principio visible de la comunión de la Iglesia en esa Iglesia particular. El principio invisible es el Espíritu Santo de la misma Trinidad. Que el Señor nos dé gozar de los dones, como Cristo ha querido realizar a su Iglesia Santa Católica Apostólica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!